Buenas tardes. En mi charla voy a intentar justificar y exponer el porqué la universidad debe de preocuparse del estudio de nuestro arte. Y lo haremos a través de varios ejemplos de todo el carácter científico. El cante había entrado en la universidad. Con estas palabras recogidas por Alberto García Ulecia en su libro Las Confesiones de Antonio Mairena, el maestro de los alcohres expresaba su satisfacción por lo que presenció en el acto de inauguración de la primera Semana Nacional Universitaria de Flamenco, que se celebró en la Universidad de Sevilla en colaboración con la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera el 2 al 9 de febrero de 1964. Antonio Mairena confiesa. Uno de los acontecimientos más destacados que he vivido por ser en Sevilla y por lo que tuvo de entrañable para mí fue la semana de estudios sobre el cante que organizó el CEU en Sevilla. En 1963, aunque él pone 1963, en realidad fue en el 64. Su apertura y también primera conferencia a cargo de Juan de la Plata tuvo lugar en el Paraninfo del viejo edificio de la Universidad Hispalense de la calle La Araña, presidido por el rector magnífico y por autoridades locales y provinciales. El Paraninfo rebosaba con buena parte de la intelectualidad sevillana. Yo fui invitado a tomar asiento en la presidencia, pero mi mayor alegría fue cuando vi que Pastora Pavón, niña de los Peines, que acudió acompañada por su marido, era también invitada a subir a la presidencia. Subió despacio y solemne y se sentó al lado del rector. El hecho no tenía precedentes en la historia del cante gitano. Yo sentí que allí se contemplaban los sueños de mi vida artística en cuanto al reconocimiento social y cultural del cante y del cantaor. El cante había entrado en la universidad. La presencia de Antonio Meirena en las universidades ha sido continua. Con anterioridad a la fecha citada participó en el primer curso nacional de canta andaluz, dirigido por Amor Rodríguez Rey, organizado también por la Cátedra de Flamencología de Jerez en colaboración con la Universidad de Sevilla y celebrado precisamente en Cádiz,